En el Tribunal de Puerto Montt se desarrolló la audiencia donde dos de los cinco imputados de la banda que se habría dedicado a la explotación sexual en la capital regional fueron reformalizados, esto luego de acreditar una serie de antecedentes en medio del proceso investigativo. Fue la Fiscalía Local de Puerto Montt la que logró establecer y ubicar a seis nuevas víctimas, dos de ellas menores de edad, por lo que se agregaron los delitos de promoción y facilitación de la prostitución infantil. Recordemos que esta banda fue desbaratada por la PDI a inicios de este año en una serie de operativos realizados en distintas regiones del país y que tenían a Puerto Montt como su centro de operaciones. Además, y de acuerdo al Ministerio Público, estos pertenecerían al temido Tren de Aragua, banda criminal que ha hecho poner los ojos de las autoridades en la zona norte del país. Las calificaciones jurídicas atendían a la existencia de menores de edad, se modifica en torno a la figura, que no solamente es una trata de personas con fin de explotación sexual, sino que también involucrando a menores de edad, se da en un concurso con un delito de promoción y facilitación de la prostitución infantil. Las víctimas eran contrañidas a realizar este tipo de actos y mantenerse al alero de las órdenes de los imputados, precisamente porque ellos ejercían acciones de intimidación, de amenaza, señalando ser miembros de una organización criminal denominada Tren de Aragua, y a raíz de ello, incluso ellos señalaban controlar algunas partes de la frontera, que evitaba que las víctimas pudieran incluso salir del país de la misma forma que habían ingresado. Claramente, estas acciones de intimidación fueron condicionantes a que las víctimas permanecieran en la actividad a la cual estaban siendo ya obligadas dentro de esta dinámica. Con estas nuevas víctimas que se pudieron establecer en el proceso investigativo, es que se amplió el plazo de la detención de estos sujetos, ello porque aún están pendientes una serie de nuevas diligencias que se están desarrollando. La investigación que continuó adelante logró determinar la existencia de otras seis víctimas, quienes individualizadas se logró también establecer que dos de ellas eran menores de edad al inicio de la comisión de este hecho ilícito. Es importante ser presente que los sujetos se mantienen en prisión preventiva, todos por resoluciones que se han ido dictando durante el curso del procedimiento. El día de hoy también se amplió el plazo de investigación en 60 días más, ello a la espera de algunas diligencias que se encuentran pendientes dentro del ámbito financiero, dentro del ámbito tecnológico, que es importante puedan ser incorporadas para poder llevar la causa finalmente a un juicio oral. Desde el gobierno anunciaron la reactivación de la mesa intersectorial sobre trata de personas, esto al margen de su actuación como creyentes en esta causa. Explicaron que seguirán aportando a la investigación, como también al combate al crimen organizado. Aportaremos a la investigación que encabeza el Ministerio Público con todas las herramientas que la ley nos entrega, para esclarecer los hechos y de esta forma avanzar desde nuestra región en el combate contra el crimen organizado, con un foco especial en el tren de Aragua y la inmigración irregular. Para trabajar de manera efectiva estos delitos y entregar apoyo pertinente a las víctimas, reactivaremos la mesa intersectorial sobre trata de personas, comprometiendo la voluntad de diversos servicios como la seremia de justicia, la seremia de la mujer y que hay género, el Instituto de Derechos Humanos y, por supuesto, las policías. Luego de la audiencia, se determinó extender el plazo de investigación en 60 días, todo con el fin de continuar con una serie de nuevas diligencias, mientras los imputados continuarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Puerto Montt.